Y se viene la restauración del cóndor que recordemos tras una gran tormenta de granizo quedó decapitado, quedó sin cabeza. Ya estaría elegido el hombre que se va a encargar de esa refacción, Gisela Campos. Qué responsabilidad, qué desafío también, pero está a la altura porque es un gran artista. Silvia Santos, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias, Gisela y Julián. Es así, hace nueve meses que el cóndor luce decapitado por esta tormenta de granizo que hizo que perdiera la cabeza. Hubo muchas discusiones en un comienzo por si se sacaba el cóndor, si se reparaba. La municipalidad de Guaymallén quería retirarlo, pero finalmente Patrimonio de la Provincia se hizo cargo y decidió repararlo. Por eso llamó a Orlando Leites, un arquitecto, escultor y refaccionista mendocino, que justamente es quien ha hecho esta hermosa fuente en la Plaza Italia. Por eso estamos acá en este lugar y muchas otras esculturas en nuestra provincia. Y ahora una ardua tarea que va a ser reparar el cóndor. ¿Cómo estás, Orlando? Muy bien, un gusto estar acá. Saludo a todos los mendocinos y estoy bien, estoy contenta. ¿Cómo llegó a vos la propuesta de reparar el cóndor? Me llamó Patrimonio, que ya he trabajado con ellos hace un tiempo. He restaurado un par de obras, lo que es la Escuela Mitre, la Casa Estope, el Monumento de la Plaza España y toda la escultura de los jardines del Museo Fader. Entonces ya tenían un poco de mi trayectoria y por eso me convocan a mí para presentar un presupuesto y una propuesta para la recuperación de la escultura. Bien, o sea que no solamente la parte de la cabeza se va a restaurar completamente. ¿Cómo va a ser? Se va a restaurar, se va a darle un mantenimiento a todo lo que es el basamento, se van a recuperar las luminarias originales que están bastante dañadas, ha tenido mucho vandalismo. Entonces también se va a recuperar todo lo que es la escultura y se le va a hacer la cabeza nueva porque la existente ya está muy dañada y volverla a poner es algo que se va a volver a romper muy pronto. Claro, ¿y cómo sería en ese caso una copia? ¿Tendrías que hacer? A la original la voy a restaurar. Previamente ya teniendo la matriz, yo con esa copia de la cabeza, la original, voy a reproducirla con compás, con reglas, con todos los métodos antiguos que se usaban porque las esculturas de mármol se hacían primero en arcilla o en yeso, después se pasaban al mármol con estas herramientas que eran compases. Entonces de esa forma yo voy a copiar la cabeza original y la voy a hacer un anclaje al cuerpo existente. ¿Y de qué material se va a realizar? Porque decían que justamente iban a utilizar materiales que fuesen más resistentes al granizo, a la lluvia, al vandalismo también. Sí, el material que voy a usar es justamente ese, hormigón. Ah, de hormigón. De hormigón. Interesante. Va a tener un espesor de 2 o 3 centímetros, es la idea que sea liviano para no cargar tampoco con peso a la estructura ya existente, pero previamente también se va a hacer un anclaje y reforzar toda la escultura original para que se pueda generar la unión. Van a dejar los mismos colores, es decir, va a ser el color original. Recordemos que en un momento fue dorado también, ahora, ¿cómo va a ser? Sí, va a ser del color original que es el color clásico de un cóndor, ¿no? Negro, el collarín blanco y la parte de la pintura y pátina que va a tener su cabeza y las garras. ¿Ya saben cuándo empiezan? Se empezaría promedio en mediados de diciembre. ¿Cuánto tiempo te llevaría? Cinco meses. Bastante tiempo ya iba a repararlo, ¿no? ¿Y qué presupuesto se ha asignado para esto? Un promedio de 9 millones. También de esa plata, de ese dinero, se va a disponer para lo que son los andamios. Y bueno, previamente también la reparación del basamento, la luminaria y... Todo lo que está alrededor, digamos, de la escultura. Sí, sí. ¿Trabajás solo, Orlando? En algunos momentos, en etapas, que son las más complejas, que llevan más detalle, trabajo solo. Lo que sería la reconstrucción de la cabeza, trabajaría solo. Después hay un equipo que me va a ayudar para la limpieza de toda la escultura, porque con el tiempo he visto que se han hecho varias intervenciones, varias restauraciones, donde lo que habría que hacer es quitar esa pintura existente y volverla a pintar. Bueno, uno ya sabe, con experiencia en la casa, que si pinta varias veces una puerta, se hace un masacote. Hay que sacar todo y volver a pintar. Claro. Muy bien. Muchísimas gracias, Orlando. Bueno, muy amable. Gracias a ustedes. Bien. Mendocino, ¿eh? Todas sus esculturas las pueden ver en distintos lugares. Reitero, es mendocino porque es muy importante que un destacado artista como él pueda restaurar este ícono, que es la bienvenida a la ciudad de Mendoza, que se encuentra en el acceso este, como es el cóndor. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, Fili, el saludo para él también. Claro, totalmente. Un punto de referencia, justamente para tantos, ¿no? Viste cuando decís el cóndor para allá, pero ahora te da como cosita decir el cóndor. Y si no tiene cabeza. Claro, es como que estaba herido. Es como que estaba herido. Bueno, ahí estaba entonces. Leites es el nombre, el apellido en definitiva, de Orlando Leites, que va a encargarse de refaccionarlo.